¡Despiertan! 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 ¡Cóltense la verga y agarren la jerga! Hoy es domingo, punto religioso a las 0800. Quiero sus literas limpias y los quiero uniformados. Para arreglo personal solo tienen dos minutos. ¿Reclutas cowboy y burlón? ¡Señor! ¡Sí, señor! Después de terminar con sus literas par de pendejos, les toca asear letrinas. ¡Señor! ¡Sí, señor! Deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que la Virgen María en persona pueda venir y cagar en ellas cómodamente. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Recluta burlón? ¿Crees en la Santísima Virgen María? ¡Señor! ¡No, señor! ¡Recluta burlón! ¡No creo haber oído eso! ¿Qué dijiste? ¡Señor! ¡Solamente dije no, señor! ¡Señor! ¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? ¡Eres un maldito comunista hereje! ¿Será mejor que digas que amas a la Virgen María? ¿O te voy a arrancar las entrañas con mis manos? ¿Verdad que sí amas a la Virgen María o no? ¡Señor! ¡Negativo, señor! ¡Recluta burlón! ¿Estás tratando de ofenderme? ¡Señor! ¡Negativo, señor! ¡El recluta cree que cualquier respuesta será equivocada! ¡Y cree que el oficial instructor Cineo lo golpeará si contradice su opinión, señor! ¡Cien chingados! ¡Es tu jefe de pelotón! ¡Y jefe de pelotón es el recluta bola de nieve, señor! ¡Recluta bola de nieve! ¡Señor! ¡Recluta bola de nieve reportándose, señor! ¡Recluta bola de nieve! ¡Te destituyo! ¡Haciendo recluta burlón como líder del grupo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Lárgate bola de mierda! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Recluta pael! ¡Recluta pael reportándose, señor! ¡Recluta pael! ¡Desde ahora el recluta burlón es tu nuevo líder y desde hoy vas a dormir con él, pael! ¡Te enseñará todo a partir de hoy, incluso a orinar! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡El recluta burlón es un ignorante, pero tiene huevos y contenerlos es suficiente! ¡Señoras, rompan filas! ¡Señor! ¡Sí, señor! El perno. El perno va aquí en la cámara. La manivela de operación. Guía de la manivela. La izquierda. La derecha sobre la izquierda. La izquierda sobre la derecha. La derecha sobre la izquierda. Pasa por encima la pierna. Muy bien. Ahora, solo tienes que pasar la otra y así lo lograrás. Pasa por encima la pierna. Pásala por arriba. Muy bien. Ahora, bájala. Así. Ya está. Felicidades, Leonard. Lo lograste. Robla juntas la cobija y la sábana. Como a 10 centímetros. ¿Ok? ¿Sí? Ahora tú. ¡Hombro derecho! ¡Jop! ¡Hombro derecho! ¡Digan el paso, señores! ¡Presentar! ¡Jop! ¡Un, dos, un! ¡Un, dos, un! ¡Un descanso! ¡Hoop! ¡Digan la vuelta! ¡Dos! ¡Un, dos, un! ¡Gracias!